Moni Vidente ha sabido ganar fama gracias a sus predicciones las cuales pocas veces fallan. Por ello, cuando suele especular sobre alguna primicia, los medios siguen sus revelaciones con fervor, la última de ellas sorprendió pues se trató de Maluma. La cubana reveló el pasado martes, durante su cápsula en hoy titulada La Ruleta Esotérica, que en un par de meses Maluma revelará ante los medios su preferencia por los hombres. Moni Vidente impactó a los seguidores del colombiano que tras su descanso regresará más relajado a los escenarios y entonces podrá sincerarse con sus fans. La astróloga también confesó que ese regreso sería muy similar al de Ricky Martin. Me recuerda como hace 8 o 10 años cuando Ricky Martin se retiró un año al Tíbet. Regresó y salió del clóset. La semana pasada Maluma anunció que se tomaría un descanso, según él, porque necesitaba centrarse en su espiritualidad. Pocos días después se burló de los medios que hicieron público su mensaje y aclaró que no se retiraría aún, que todo había sido un engaño. Aunque en declaraciones previas Moni señaló que Maluma utiliza de pantalla a Natalia Barulich, la bella modelo de «felices los cuatro», la pareja se ha dejado ver un par de ocasiones junta derramando miel. Pese a la relación que mantiene con Natalia, Maluma sigue en el ojo del huracán ya que algunos de sus fans especulan que los rumores son ciertos. ¿Crees que Maluma sea gay? Con información de la silla rota a Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.